Para recuperar la autoestima después de una ruptura, se requiere de paciencia, autoconfianza y amor propio, además de implementar las siguientes recomendaciones. Desahógate y vive todas las etapas del duelo tras la ruptura, sin intentar evitarlas o suprimirlas. Es preferible manifestar a alguien de confianza en lo que se siente en lugar de callar. No recurras a la evasión, simplemente vívelo, porque esta es la mejor manera de convertir las heridas en puertas de luz para renacer. Tras vivir este momento, comprenderás que tu vida no depende de esa persona ni debe girar en torno a ella. Inicia la búsqueda hacia adentro. La felicidad está en ti y no en la vida de alguien más. Alimentar el amor por ti mismo es un paso crucial para aceptarte y descubrir tu valor. Evita el desgaste hablando todo el tiempo de esa persona y de lo que ocurrió. Está bien desahogarse, pero luego hay que retomar la atención hacia nosotros mismos para volver a ser nuestro centro. Y por último, presta atención a la salud física y mental. Habla con un psicólogo si lo necesitas y desarrolla de nuevo todas esas actividades que antes te encantaban.